¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Hoy es 30 de marzo y son por ahí de las 9 de la mañana. Si me ven tan alistado, tan preparado, es porque el día de hoy iremos al cine a ver Godzilla por Kong A New Empire. Expectativas de la película. Espero que la película siga cumpliendo con lo que el MonsterVerse ha sabido cumplir, y eso es escenas de monstruos, muchas batallas y que sea una película como mínimo entretenida. Recordemos, esto no es un minus one esto no está pensado para ganar un premio Oscar o algo similar esto es simplemente puro entretenimiento y con que el MonsterVerse cumpla con esto para mí la película ya ganó. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Algunos centímetros más tarde Una deuda con la sociedad más tarde Bueno, 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 bueno ya vine de ver la película son por ahí de las ¿qué son exactamente? como las 9 de la noche? son las 10 de la noche Primeras impresiones Es cine No hay mejor manera de describirlo es absoluto cine pero no cine del mamador sino del cine que se disfruta el cine que es puro y mero entretenimiento sin importar tanto la historia simplemente es pasa el grano ¿entienden? No, quiero decir que con esta película en cierta forma la era Showa ha revivido ¿y quieren saber en qué momento exacto? Me percaté de que eso había pasado Bueno, voy a hacerles un pequeño spoiler uno chiquitito no se preocupen es algo mínimo algo muy muy pequeño muy concreto no es la gran cosa pero en el momento en el que me di cuenta de que la era Showa está viva nuevamente fue cuando Godzilla Godzilla le aplicó un suplex a Kong así es Godzilla le aplicó un movimiento de de lucha libre a Kong ¿saben qué otro Godzilla hacía eso? ¿saben cuál otro Godzilla hacía eso? el de Lara Showa y el de Final Wars también lo hacía o sea esta voz de presencia nuevamente de un Godzilla que creo sin ningún miedo a decir está al nivel de los Godzilla japoneses y creo que supera algunos pero es algo maravilloso o sea cuando se ve la película estaba sonriendo constantemente no sé por qué la disfruté bastante incluso las partes de los humanos que de hecho tienen parte importante durante los primeros 30 minutos roban bastante cámara a los humanos durante los primeros 30 minutos pero a partir de ahí pasas mucho tiempo con los monstruos mucho tiempo literalmente hicieron a los monstruos sumamente protagonistas Adam Wingard director de esta película no vendió humo no nos mintió cuando dijo que tendríamos muchas escenas de monstruos y es que en efecto tuvimos bastante sobre todo por parte de Kong vimos mucha caracterización con parte de Kong y de Godzilla puedes ver sus expresiones faciales sus reacciones como si de verdad estuvieran vivos y hasta por momentos parecen más seres humanos que un monstruo o un animal pero es algo genial porque demuestra que se pueden hacer películas de este estilo sin necesidad de que los humanos sean siempre los protagonistas en cuanto a efectos de especiales está bastante bien no es la gran maravilla del mundo no es un Minus One que ya por cierto ya hablaremos de eso en un momento pero como tal cumplen bastante bien los efectos y de hecho es algo sorprendente porque hay muchas escenas de día no hicieron lo de otras películas del Monster Brothers en que muchas escenas o gran parte de escenas de la película está bien cada noche no no hay bastantes escenas de día y se logra apreciar muy bien a los monstruos los detalles cada escama de goxil a cada pelo de con lo puedes ver es una cosa impresionante y bueno que decir de las escenas de acción de esta película es un deleite visual para los que llegan al tercer acto va a ser una cosa maravillosa eso si unas cositas que acotar que ya le andaremos más profundidad en la respectiva crítica con spoilers a esta película y es con respecto al villano Skarkin y más concretamente también al tercer acto de la película que pasa aquí trataré de no dar muchos spoilers pero para que me entiendan como que Skarkin es una mierda no para cuando vean la peli van a entender a que me refiero precisamente eso si en un inicio cuando te lo muestran es bastante imponente llega a dar miedo inclusive y de hecho tiene una caracterización muy interesante literalmente de villano pero ya a cierto punto de la historia dices oye que los protagonistas van a ganar esto está más que claro o sea pero por momento se siente la tensión y eso no sé le agrega pero siento que Skarkin le faltó mucho más en este aspecto a Dan Wingard si los vendiste humo porque él mismo declaraba que Skarkin sería el nuevo gran enemigo del MonsterVerse y no 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 es no lo es para nada no fuera de eso no pienso dar más spoilers pero quiero que se vea en la película es bastante buena es muy entretenida eso si antes de continuar quiero hacer una pequeña señalización a cierta cosita que estaba viendo que está pasando en redes sociales y es respecto a la gente que está comparando ¿no? Godzilla Minus One con Godzilla por Kong a New Empire y es ¿son estúpidos o qué les pasa? literalmente la gente que está comparando estas películas es es estúpida ¿no se dan cuenta de que lo que están haciendo es literalmente comparar El Padrino 2 tomando de ejemplo Minus One con Análizame que es una película de humor de mafia o sea ¿se dan cuenta de que no tienen una que la otra nada que ver? parece ser que la gente aún no entiende que Godzilla puede ser explorada de múltiples formas la gente tiene la idea de que ah no es que Godzilla es la representación de la bomba atómica y solo puede ser representado como el terror y el villano y es bro ¿te has visto por lo menos las otras películas de Godzilla? y no ni siquiera te voy a decir si las has visto no te voy a decir siquiera acaso te has puesto a ver videos en YouTube al respecto resúmenes en estos tiempos en los que la gente hace resúmenes de películas ¿te has dado cuenta del enorme trayecto que tiene Godzilla? ¿te das cuenta de que Godzilla puede ser explorado tanto de esta forma más seria y dramática hasta una forma un tanto más no diría humorística porque no es humorística pero una forma un tanto más absurda más loca más de entretenimiento más de golpes monstruo gigante destruye edificio o sea me entienden ¿no? es como Pacific Rim yo no veo a la gente quejándose de que Pacific Rim sea increíble en cuanto a entretenimiento y que sea solo robots dándose amalazos con monstruos ¿no? porque la película de un inicio te presenta esto y la gente tiene esta idea de que Godzilla solo puede ser dramático tomársele en serio y que cualquier otra cosa que no lo haga de esa forma va a ser una basura lo siento amigos por eso no lo voy a permitir y es que Godzilla Park Kong es una muy muy entretenida película literalmente vuelvo y repito es la era show en su máxima expresión y no lo digo meramente por el hecho de que sea absurda o sea ridícula no, no lo digo más que nada por la trama loca por las cosas impresionantes que hacen los kaijus y por las cosas que te muestran en la tierra hueca que obviamente ya están muy lejos de aquel Monsterverse de Kong School Island que todos recordamos porque sí no va a tomar en cuenta Godzilla 2014 porque esa película fue hecha mucho antes de la idea de que existiera Monsterverse te voy a hacer una pregunta ¿te gustó Godzilla vs Kong? ok si esa película te gustó te va a encantar mucho más Godzilla por Kong a New Empire porque toma lo mejor de Godzilla vs Kong y lo aumenta tenés más tiempo en pantalla los monstruos los tenés mucho más protagonistas inclusive hay caracterización por parte de ellos cosa que no habíamos visto en películas anteriores más que menos guiños por ahí por allá o en todo caso por parte de Kong nada más pero literalmente casi todos los monstruos de esta película tienen una personalidad marcada y eso es bastante importante a tomar en cuenta con esta película por favor vayan a ver las cines apóyenla porque si esto es a lo que va el Monsterverse yo quiero más la verdad o sea lo están haciendo bastante bien pero sí sin duda alguna Godzilla vs Kong a New Empire es una muy buena película es una de esas películas excelentes para pasar el rato para divertirte para ver simplemente a monstruos darse en la madre los unos a los otros sin cuartel sin piedad alguna pero como tal es una película para divertirse para entretenerse te gusta ver monstruos te gusta ver destrucción te gusta ver peleas luchas bien cabronas berguizas bien cabronas pues esta película es todo lo que tú quieres en esta vida y sin nada más que decir espero que estas primeras impresiones les hayan gustado trate de contener lo más que pude la información y no dar muchos spoilers ya que claramente le haré su respectiva crítica cuando ya hayan pasado ya unas semanas del estreno y ya la gente la ya pudiera ver por favor vayan a ver la película apóyenla es muy muy divertida si les han gustado las películas anteriores de Monster y les está gustando el rumbo que está tomando de Monster esta película les va a encantar mucho más y por favor no sean idiotas no comparen Minus One con esta película porque claramente sabemos a qué apunta Minus One trata de tener una mayor excelencia trata de ser una película mucho más contenida trata de apuntar a un estilo de película más serio más dramático esta película no coxida por con es todo lo contrario es entretenimiento a full y diversión sin control no hay mejor manera de explicarlo es de esa manera por lo que por favor no sean estúpidos y no comparen las dos películas porque yo no agarro Shin Godzilla y la ando comparando con Godzilla versus Megalón sin nada más que decir yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando hasta donde llega el MonsterVerse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!